Hay muchas personas que lo hacen por necesidad, otras por dimensión, o tal vez porque se las voy a tener en el mundo. ¿Y por calorías? ¿Y por atribu-? Por gusto. Otra necesidad que no tengo. Bueno, ya sabré que en un futuro me puedo despertar, si yo necesito. ¿En qué te opinan esas mujeres que hacen a tu trío por dinero? Por la justa, porque cada quien tiene forma de cómo ganar su dinero. Y eso es una fantasía libre. Porque a mí me puede gustar un trío. Lo único que yo no lo hago, no tengo la facilidad de conseguir. ¿Que no lo hace? Porque no tiene la facilidad de conseguir. Exacto. ¿Cómo así? ¿Dicen que para la mujer es tan fácil? No. No tanto, dependiendo de la personalidad de cada quien. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, tengo amigas, yo no lo puedo hacer a mi amiga. ¿O qué te parece si hacen un trío? No todo el mundo tiene la misma capacidad de pensar las cosas. No tiene la mente de saber ya. Solo puedes hacer cosas extraordinarias con personas básicas. ¿Y si tú harías un trío? O sea, ya, ¿dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer? Dos mujeres y un hombre. ¿Y tú? Sí. Porque veo que dos hombres y una mujer es como muy forzosa. No me imagino eso. Uno para entrar y otro para atrás. Dos leches diferentes, ¿no? ¿Cómo es dos leches diferentes? Sí, una mezcla muy... Bueno, dice que hay dulce otra leche, nadie sabe. No. Imagínate, una leche corta después. ¿Hace la leche? Sí. Sí, una es amarga y la otra es dulce. Nada más que te puede hacer un daño de nueve meses. Sí, yo no quiero ese daño. No estoy preparada para ese nueve meses. ¿Algunos consejos para la gente de la mente sana? ¿Qué realmente deberían abrirse al mundo? La sociedad va muy rápido. Porque todo hay que estudiarlo, todo hay que explorarlo. No pueden estar con esa mente arcaica. Que realmente... Esa diversión. O sea, todo pasa. Es lo que tú te vas a llevar cuando te mueras. No hay que aprenderlo con nada de eso. De lo que tú viviste. Lo que tú deseas. A ver, muchas personas de la mente cerrada tienen ese deseo. Pero... Por... Por la sociedad en la que estamos no lo hacen. Eso es tan bueno.